¡Hola, hola chicos! Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rincón Steve Bale Guerrero de Games jugando League for the A2 Quedamos en las calles, recuerden que en el episodio pasado jugamos la primera etapa, primera misión, primero lo que sea Y vamos a partir del tiro, personaje, no, no quiero ser aleatorio, vamos a jugar con Nick Nick era yo, Nick era yo, Nick era yo Y vamos allá A ver, yo de primera no había entendido bien la historia, no había entendido por qué estaba pasando Me dijeron, oye Steve deberíais verte el puto video que sale primero, yo no lo había hecho, no lo había hecho No vi el video, no tenía idea, y después de ver el video dije, ahora entiendo menos la historia ¿Qué pasó? Vi como le pegaban, le daban con cerruchos, motosierra, todas las weas de los zombies Pero no entendí por qué hay un apocalipsis zombie, por qué, de dónde salieron tantos zombies Yo creo que toda esa cosa se ve después Ya, ya, ya Aquí estamos con mis amigos en el refugio Armas de verdad, al fin A ver, ya ok Dejeme acordarme cómo se juega esto ¿Estas qué son? ¿Qué son estas cosas? Sus municiones, supongo Estoy en algo incómodo aquí, igual Como siempre en mi casa, siempre estoy mal aquí Ok, equipo va a matar desde dentro, bueno Esto es como una especie de bunker, ¿cierto? Se supone que estamos en la calle, ya, ok Recarga Recarga, hola Hola nene, hola nene Cruz es más sexy el día de hoy, ¿cierto? Ya, a ver Ya, ah, ya, esos son recargas Eso es lo que yo no sabía ¿Se puede salir de aquí, cierto? Ya vamos Vamos allá, vamos allá Yo quería ir afuera, bueno No, no, pero no quería ir a esto, bueno A ver Saben ustedes que yo todavía no me acostumbro a este juego Y estuve viendo que En realidad este juego es súper largo Lo que estuve viendo es súper largo el juego Y es que nunca pensé que iba a ser tan largo Tenía, tiene muchos capítulos Muchos episodios Perras Tengo vomitona Tengo vomitona Lo que sea, lo que sea Tiene muchos episodios este juego No tenía idea que era tanto Eso es mucho, güey Yo digo, ¿de dónde sale tanto zombie? Yo en la calle no veo tanta gente Casi O sea, al menos que todo va a estar adentro de la casa No tengo idea, a ver Pero yo al menos adentro A ver, tengo un gas Un gas Tengo un gas Cuidado Esa cosa explotaba Para eso era Me lo sospechaba Me lo sospechaba Ustedes saben que yo antes no había jugado este juego No había jugado No había jugado A ver, a ver, a ver Después voy a ver casi Outlast Me guardó la partida Porque A los que vieron mis videos de Outlast No sé, en realidad casi lo habrá guardado Porque ese juego Conmigo al menos es un traidor de mierda Nunca me guarda Nunca me guarda las partidas Nunca me guarda nada Mucha hueón Se viene por todos lados Estos tipos Bueno, para nunca llegar ¡A puta madre! Denme un descanso Mierda Yo no sé cómo Este tipo aquí va a la delimitada Ok Cerros Anda, voy a pasar para allá ¿Y por qué será que ellos sí podían pasar para acá, eh? Ya cabros Aquí estamos Todos reunidos Lleno de cadáveres Así que vamos hacia otro lado Les parece Quiero irme a mi casa Por favor Por la yegua Por la yegua Veamos que si hay algo por aquí no hay nada interesante Nada Gente muerta solamente arriba En este juego lo que me han hecho a ver son muertos, eh? Ok, todavía no estoy seguro que si con otras teclas se puede hacer algo más No he visto muy bien la configuración No he solamente visto los botones básicos Disparar, mouse, moverse y esas cosas No sé si en este juego será bueno avanzar tan rápido o no Porque yo creo que es como un suicidio avanzar tan rápido como a veces lo hago ¿Qué onda? Con el cima me ha quedado a Yorkay ¿Qué es eso? Debe ser este tipo que maté Hola amigo Yorkay Tuve de ser Es como un zombie distinto, eh? Es como un zombie distinto Todavía se mueve ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ok, ok Te había confundido con un zombie, weón O sea, tenés cara fea y todo Pero no tanto para confundirte, sí Ok, creo que tengo que ir para allá ¡Qué mierda! Salió un guatón ahí A ver, vamos por acá, cabros Chiquillos Vengan, vengan, salten Vamos, vamos Por acá debe ser ¡Otro gas! ¡Otro gas! ¡Qué lindo! ¡Puta la weá! ¡Puta! Se me cayó el gas la puta madre Ya, yo te mato ¡Para la weá! ¡Para la weá! ¡No nos paran de llegar esto! A ver Ya, muy bien ¿Qué saluda más familiar? ¿Más familiar? ¿Qué? ¿Qué cosa más familiar será esto? A ver, vamos a cambiar de armita ¿Puedo tener dos armas o no? A ver No, no puedo tener dos armas Tengo que botar una Oh yes, oh yes, oh yes Vamos con la escopetita ahora Me gusta la escopeta Siempre me han gustado la escopeta La tengo por encima del lado de ahí ahora Ok, aquí hay una pieza y no hay nada Pero se escucha alguien Que está roncando Es lo mismo digo yo ¡Hola, hijo de perra! ¡Sáquenme de mierda! ¡No veo por qué! ¡Conches! ¡Madre mía! ¡Qué dulcero todo a explotarme en la cara! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Solamente mi imparo! ¡Disculpen amigos! ¡Se llenó weón! ¡Se llenó y no veo nada todavía! ¡No veo nada! ¡No veo nada! Ahora sí veo ¡Vemos! 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 Bueno, ustedes ven lo mismo que yo Así que Si viento, ustedes me Lo saben ya Y toda esta mierda entró Mientras estaba ciego weón Y como que todos me perseguían a mí Y decían a ese tipo Está ciego así que vamos a matarlo Ok 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 Cerca de dónde Cerca de dónde ¿A dónde tenemos que ir? Para allá Izquierda, derecha Vamos para allá Quizá me estoy detrocediendo ahora Veo a un tipo ahí Que se está agarrando La cabeza Ahí claramente no era para acá ¡Vamos para el otro lado chicos! Para el otro lado Siempre quise andar saltando arriba de un Octo Que puede dispararle ¡No mierda! Ya Claramente va para acá Es toda una especie de DeLorean Ah no Nada que ver para acá ¡Van a saltar por la hierba! Esta cosa tiene menos balas que la otra, ¿cierto? Quizá no hice buena elección ¿Qué fue esa cosa que explotó de esa forma? ¡Eh! 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 ¡Ese mono de nuevo! ¡Ese mono de nuevo! ¡Ese mono de nuevo! ¡Tipita chimpancé! ¡A asustada la witch! ¿Qué es eso? ¡Witch! 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 ¡Hija de puta! ¡Estoy muerto! ¡Me han matado el tiro a esa cosa! ¡Witch! ¡Witch! ¡Ok! Creo que... ¡Witch! Esa cosa la había escuchado antes ¡Witch! ¡Te mata de un golpe la witch! Creo que me dicen mis informadores aquí al lado Mis informadores que están enfermos en cama Me dicen que la witch Es una hija de puta que te mata de un golpe Ok, aquí tenemos cuidado Y yo fui como estúpido Y le disparé ¡Moto sierra! ¡Moto sierra! ¡Pídenla! ¡Pídenla! Ustedes Yo no, porque estoy feliz con esto Ella por acá, ¿no? Me pide la escopeta ¡Recarga! ¡Recarga! No hay recarga Ok Para ella se ve más gentecita ¡Gentesita! ¡Gentesita! No es la Wiestel, ¿no? ¿Cierto? No, se murió Ok chicos, vengan para acá ¡Conmigo! ¡Ay qué bonito lo que hay acá arriba! ¡Qué bonito lo que hay aquí arriba! ¡Qué bonito! ¡Me bajo! ¡Me bajo! ¡Me bajo! ¡Me bajo! ¡Disculpen! ¡Disculpen mierda! ¡Uy! ¿De dónde salieron? ¿De dónde sale tanta gente? ¡Está gente infectada por Dios! ¡La concha de la madre! A ver... ¡Ah! ¡La otra! 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 ¡Deja revivir a la hija de puta! ¡Pero imbécil! ¡Yo te revivo! ¡Yo te revivo Yegua! ¡Yo te revivo! ¡Se cagaron a otra! ¡Hacenlo cagaron! ¡Reviva! 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 ¡Reviva al amigo! ¡Nos amigo fiel nigga! ¡Másima se me había perdido la escopeta! ¡Pura rach! ¡Pura rach! ¡Pura rach! ¡Ya! ¡Lo están sanando! ¡Mira! ¡Pobrecito! ¡Mira! ¡A ver! ¡Me meto dentro de él! ¡Qué mierda! Ok... A ver si todos ellos salieron del lado de allá supongo que tendremos que ir para allá al suicidio como siempre ¡Como siempre! ¿No señora? ¿Por qué no le das? Muy bien Bueno, la escopeta siempre ha sido mala de largo alcance en todo caso ustedes supongo que ya saben eso porque toda la experiencia que uno tiene ¿Qué WTF? Esa cosa rara está escupiendo cosas verdes ¿Qué escupió esa cosa? ¿Es vómito o qué? Es como si hubiese tirado cosas verdes del ano eso pasa por comer acelga ácido ácido o sea cabrón o sea cabrón si ustedes comen acelga en su almuerzo van a cagar esa cosa verde por el ano y va a doler Ok... alguien anda aquí ¡Llego a hacer tren para adentro! No van a entrar para afuera pero... pero entren, vengan conmigo por favor vengan conmigo que escucho algo raro No, no bueno, no cambies por acá ya ¿Dónde está la puta escopeta? Ya, ok, ok ¿Alguien anda cagándolo aquí? ¡Deje de pecar mierda! Ok ¿Qué es esto? ¡Yo quiero esto! ¡Me suena bonito! ¡Las granadas! Ok, alguien tiene la tula muy larga Creo que debe ser un... ¡Puncha madre! Ok, creo que lo usé bien ¡Me equivoqué! ¡Maldición! ¡Ah, no! ¡No me equivoqué tanto! ¡Esto está llamando la atención de los tipos de arriba! ¡Pero creo que el lanzagranada no me conviene usarlo mucho aquí! A ver... ¿Dónde está la puta arma? ¡Pero de perra! ¡Vamos para arriba, chicos! ¿Qué le parece? ¡Vamos para arriba! ¡Puncha tu madre! ¡Sájame de aquí esta mierda! ¡Las píldoras! ¡Me asustó el hijo de perra, güey! A ver... ¡Los hijos! ¡Tómarme una píldora! ¡Para sanarme! ¡Cállate mierda! ¡Cállate mierda! ¿Cómo a ver... ¿Cómo que para, weón? ¡Te estoy salvando el culo! ¡Recarga! ¿No te he disparado, compadre? ¡No te he disparado, compadre! ¡No te he disparado! ¡Ah, espérate! ¡Yo creo que estoy! ¡Gracias! ¡No he disparado de tus compañeros de equipo! ¡Eso se lo sé muy bien! ¿Por qué razón lo haría? ¡Lalalalalala! ¡Ay, qué lindo! ¡Ahí vienen los chicos incendiarios! ¡Vienen para acá! ¡Vienen para acá! ¡Dónde están las putas! ¡Putas! ¿Dónde quedaron? ¡Dónde abajo todavía, ¿cierto? ¡Aló, aló, aló, aló! ¡Vos estáis aquí! ¡Pero por qué no te vi antes! ¡No veo nada con la puta luz está! Bueno, obviamente, si me lo saco, voy a ver menos. ¡Voy a esta maldita cosa! ¡No le queda nada de...! ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! ¡No le queda recarga de esta cosa! ¡Me quedan 12 balas todas... ¡Ah, guayas! ¡Así que ya! ¿No me queda otra? ¡A ver, espérate! ¡Pero sigue sonando ese ruido! Ese es como... ...como un golum así, pero un golum... ...con la garganta de esa mierda. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Tengo un mal concepto de lo hermoso! ¡Lo sé, lo sé! ¡Y siguen cayendo hasta yeguas! ¡Bum, deja de amarrar con la tula esa mujer! Eso es lo que pasa cuando estos zombies... ...enganchan con... ...el pene a sus víctimas. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa acá! ¡Qué pasa acá! ¡Qué pasa acá! ¡Yegua! ¡Maraca 2! ¡Chucha mierda, indígena! ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, creo que no soy nada bueno para este juego, wey. Me pueden decir, oye Steve, soy un asco para jugarlo. Con todas, con todo, gracias y permiso mío, porque... ...es verdad que soy un asco para este juego. Nunca me voy a acostumbrarle a jugar. Creo que tenemos que ir para abajo. ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Está para arriba! ¡Ah, encima le ando disparando a los muertos! Espérate, me quiero vendar, me quiero vendar. ¡Me estoy curando, me estoy curando! ¡Me estoy tomando botella de alcohol! ¡Ya cayó un pene para abajo! ¡Ponche de su madre! ¡No más que me lo sacaron, wey! Estaba bien al lado y no hiciste nada, hijo de puta. Ese tipo me quiere ver muerto, yo... Recarga. Recarga, recarga. Solamente me quedan 15 balas. ¡Lalalala! Creo que no lo hice bien. Creo que lo hice como el hoyo. Lo hice como el hoyo, lo hice como el hoyo. Para los que no saben lo que es el hoyo, con el hoyo me refiero a Lano ah... ...Así como esa cosa que.. ese hoyo que, por donde sale la mierda. No sabes que hay algunas personas que no lo comprenden. ¡Mierda! Oye, me atacó a un familiar, weon. Joder puta, weon. Esto es discriminación, weon... Joder perra. F**k you, f**k you, f**k you, f**k you, se murió Oye, le disparé en la cara, pero, le disparé en la cara, no se muere A ver, este que me está mirando con cara de, ya, muérete, muérete Muy bien, se cae de potito Viene en masa para acá, yo no tengo nada Ya, ahora sí, tengo un palo, y no voy a dudar en usarlo, mierda No voy a dudar en usar esto, ya ¿Quiere palo? 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 ¿Ah? ¿Ah? Tengo un palo, weón Este episodio está más largo que el anterior ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¡Ya, cabros! ¡Para arriba! ¡Sale, para acá! ¡Sale, barro! ¿Quiere palo? Hay que subir antes de que los zombies se activen Porque los buenos están como desactivados, como que se apagan Después me ven ¡Putc! No, no. No alcancé No alcancé Ok Eje thìcco Claro, claro ¿Se quebran? Porque ¡ustedes tienen armas! Yo tengo un puto palo, ¡4SD! Sin queезжé Dice el Kenyu Tiene armas aquí abajo Quiero una puta arma ¿Dónde hay arma? ¿Hola? ¿Tienen armas? ¿Tienen armas, cierto? A la mierda ¿Tú tienes arma? Creo que no Hola De uno en uno, por favor, de uno en uno Hola De uno en uno Uno Ya, pues, creo que voy a contar más Oye, déjenme alguno, pues Están muertos, están vivos Están secando el sol, están fermentando un poco ¡Hola! 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 ¡Déjenme pegarles! Si yo les quiero pegar, pero si... ¿Cómo? A la gente le encanta que le peguen Se nota que son zombies Miren esa cara Esta cosa no tiene zoom ¿Qué es esto? Un molotón O esta cosa, ¿Qué es esto? Es como droga, ¿cierto? Esto es sólo para ti ¿Y a mí? Igual quiero coger La punta Ya Ok ¡Hola! ¡Qué bonito! Hay mucho bicho al que disparar ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aquí hay de todo! ¡Ay, que no es pello! Para mí ¡Para mí! ¡Exactamente, señor! Para mí Para ti Para toda la hostia Ya ¿Qué me recomendarían ustedes, chicos? Sí ¡Una arma que ¡me tienen que voy a ir por una por esta! Un arma a todos Un arma recarga y toda la hostia creo que nos están preparando aquí para... para luchar del bueno ¿Y qué puedo hacer con este palo? ¿A dónde hay pistolas? pistolas ¿Dónde hay pistolas? ¿Miras laser? Espérate No, no, todavía no Yo quiero algo bonito Algo bonito Aunque le pueda volar ¿Voler? Aunque le pueda volar el hoyo a los zombies ¿Qué pistola? ¿Qué pistola? ¡Hola! ¡Mola, lena! ¡Mola, lena! ¡Hola! ¡Lela! Ya Creo que con esto está bien ¿Puedo andar con dos pistolas? ¿Puedo andar con dos pistolas? ¿Me informan por ahí? Yo no ¿Puedo andar con dos pistolas? ¿Puedo andar con dos pistolas iguales? Dos pistolas iguales Dos pistolas iguales No hay pistolas iguales La punta de la verga Ya, no No importa ¿Y esto qué es? Hablar con el dueño de la tienda ¿Quién es el dueño? Seguramente es un puto zombie ya ¿Hola? ¡Hola! Pero si ya lo abriste Coca por armas Justo al revés de lo que tiene en mi colegio Ay, qué bonito Ya, coca por armas ¿Dónde está la coca? ¿A qué clase de coca se refiere él? Yo quiero saber ¿Coca-Cola será? ¿O coca de la otra? Vamos Vamos Pues dijo refresco Así que debe ser coca-cola Este tipo no sabe Que la coca-cola da diabetes Se usa para destapar el baño Y toda la cosa Ya Pero si no están Si no están preparando tanto Si pillamos una especie de armería En medio de todo Quiere decir que Se viene bonita Abrir la puerta de emergencia Ok Tengo que ir a abrir eso Pero No sé No creo que esto esté tan vacío Es raro que esto esté tan vacío No te preocupes con la idea A ver Necesito que 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 Ok Ok Estas que buscaron Un pasillo Un pasillo Bonito Y limpio Por donde después pueda subir Prepárate al huyar Al huyar en la puerta de emergencia Ok Protéjete y cuento Para huyar en la puerta de emergencia Abrir la puerta de emergencia Cabros Acá Hola Mierda 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 ¿Qué es esto? Sorry Ok Desde aquí ya vienen Ya vienen todos Pero yo tengo una botella Así que están todos muertos ¿Dónde está la puta Coca-Cola? Molotov Que vean mis compañeros La puta madre Ah ¿Queréis pelear? ¿Queréis pelear? ¿Queréis pelear? Coño Mierda Entro para allá ¿Dónde está la puta puerta del almacén? No quiero saber ¿Dónde está la puerta del almacén? No por una puta Coca-Cola We ¿Por qué? A ver Si queréis voy a comprar Una de la esquina ahora mismo Alguien de niña mierda Como concha We Para el almacén A ver Seguramente por la puerta de acá Que abrí y la dejé abierta y me fui después Ya voy, ya voy, ya voy Prendo luz, prendo luz, prendo luz Voy llegando, voy llegando, voy llegando Ahí está Aquí está Ya está, vamos Ya, muy bien Munición Cúbrame, cúbrame, yo tengo la boca, cabros Cúbrame, mierda Ah, ok Tengo que llevarla, sí, entonces Ya, cúbrame, pues mierda Vamos, avanzando, avanzando Cúbrame, cúbrame, mátenlos a todos Ya, ya, ya Vamos, vamos, vamos Nadie en pie, nadie en pie, nadie en pie, por favor Nadie en pie, nadie en pie Sulta, mi hijo de puta Mátenlos a todos, por favor, mátenlos a todos No dejan ninguna envidia Yo solamente tengo Coca-Cola Aquí en mi poder Y, y Sigan matando, pues Sigan matando Oye, estos tipos no paran nunca Es como si salieran Como van calientes Estos Joder de puta ¿Dónde salen tanto? Me va a quedar nada más que ayudar Espíjole, espíjole, espíjole Ya, ahora sí No, ahora no Esta cosa no se termina nunca, güey Ya, las latas Las latas Las latas Vidrio Como sean Ya, vamos Vamos, vamos, vamos Ah, no, aquí de nuevo está la güey Vamos Persíganme, persíganme Yo llevo las latas Botellas La droga Lo que sea, güey A la concha Tu madre ¿Quieren Coca-Cola? ¿Quieren Coca-Cola? ¿Quieren Coca-Cola? Le voy a meter una botella A la raja Cada una, mierda Me vuelve loco Me vuelve loco Disparándolo a estos tipos 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 Eh, ¿qué querés? Eh, eh, eh Tú, tú Ah Nadie más Ya Atas Vamos, vamos, vamos ¿Por dónde mierda subo ahora? ¿Por qué le recargas? Me quita Recarga rápido Sígueme Sígueme el paso La, 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 la Ahí está Ahí está Llega el dueño de las latas Hola, hola Todos los refrescos Ahora chupenme loco Mierda ¿Qué está pasando allá, güey? ¿Y por qué caen desde el cielo? Güey, ¿de dónde salieron esto? Esto estaba cerrado, ¿cierto? Ya, ok Ok Ok, me curo con el botiquín Arnaos, luchen mientras yo me curo Bien Vamos por allá abajo ¿Qué le parece si vamos allá abajo? Recargo Ah, ya, ok Se puede abrir para allá Ok, 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 ok Sin duda más gratis ¿Para dónde tengo que ir ahora? ¿Alguien me puede decir? Entregamos las latas y todo Y Recargas Ya, ok Ya entregamos las latas Salimos de por ahí Y Aquí ya entregamos Aquí las entregamos Desde aquí salimos Y de Y aquí hay algo, ¿no? No hay nada Supongo que es para afuera Escucho zombies por allá Síganme los buenos, por favor Síganme, sí No me dejen, solo Ok Se escucha harto Se escucha harto Ahí está ¿Me bajaron los putas? ¿Me bajaron los putas? Estas son putas baratas Son putas baratas Yo ni cagando me acuesto Con una zombie, güey Y ok Siguen cayendo zombies De la nada Y yo todavía Sin encontrar el puto camino Creo que esto antes Estaba bien, ¿cierto? Creo que ahora Se puede pasar para allá Antes no se podía Ay, qué lindo Ay, qué lindo Ya Se desmayan todos ¿Qué es esto? Se da ahí, back Se da ahí, back ¿Qué pasó? A lo lejos Se ven hartos zombies Ahí Entre medio del techo Pero Ok ¿Hay alguien con la lengua larga? Perra 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 ¿Triple perra para ti? ¿Cuál es mi afán mía? Que siempre le ando disparando A mis compañeros Es como que Y siempre cuando juego Con alguien O juego comentando Juego peor Si algún día Alguien juega conmigo Voy a jugar con la mierda Porque voy a andar Interesado en otras cosas Uy, amigo No se caiga Por favor ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cambió la vista? ¿Por qué vivió? Hola yeguas Eh, 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 eh Ya vienen Ya vienen Ya vienen ¿Quién viene? Si ya llegaron Hace rato Puta madre ¿De dónde salieron tantos? Ah, mierda Ah, mierda Ah, mierda Puta, los hueones Son tantos que ya Se pone como algo irreal Porque ya ¿De dónde? Hueval Nunca veo tanta gente En las calles Cabrón, cabrón Tengo bomba Tengo bomba A ver Espérate ¿Estas son las que llaman La atención O estas explotan? A lo mejor no la tiro Ah, espérate Aquí ya algo me ha votado Ah, espérate ¿Qué? ¿Voto algo por el otro? Ya, no importa A ver, ok Alguien hace un ruido raro Y yo no soy Ok Allá están vomitando Eso pasa por todo Mucho, cabrón Mucho el pol Mucho el pol En la sangre Y pasa eso ¿Por qué? ¿Vamos por aquí? El refugio El refugio, ¿cierto? ¿Refugio? ¿Refugio? Hola, hola, hola Ah, estoy en refugio ya Ya, hola, hola Chao, mierda Pues no sois tan malos, tío Menos mal, señor, tío La bolsa Ok, juegue como la mierda Saqué cuarto lugar El lindo de ese lugar Ah, no O saqué Bueno ¿Cuál es el puto Coso que saqué? Ya, cabrón Espero que les haya gustado el video No olvides poner like Suscribirse Poner me gusta Unirte al grupo de Facebook Y toda la mierda que dejo Aquí abajo En la descripción del video Y nos vemos entonces Chao pescado Chao pescado